Hola, muy buenas a todos Soy Naruedio y hoy estoy Con la crónica del Level 1 A White Wolf Wars Story Que se celebró el día 7 Si llegaron las crónicas con muchos días de retraso Porque he estado esperando cosas No en serio he estado esperando algunas cosas Es que me llegas el buzón Cosas, en serio Cosas, no, no, en serio Tenía que estar todo el día pendiente de un mensajero Por lo que tenía que decir cosas Bueno, cosas personales Después, pues vamos a centrarnos En este evento que no es un Mal evento, pero Se hizo demasiado hype, es como Como No Man's Sky Que no es malo, a mi me gusta No Man's Sky pero se le dio Tanto bombo que, ah, yo esperaba bastante Más, me sigue gustando No Man's Sky Vamos a ello, el primer combate Era Pim Ross contra Elias, que le voy a dar 3 estrellas porque esto es mi sección Y me la f*** como quiero Porque me pareció un squash match Es excepcionalmente bien llegado Pero no le puede dar más Es un squash match Elias hace bien del parguel al que Elias Ha estado pegando siempre Pimp hace bien de Pim Ross Es decir, músculo, músculo, pegar, pegar Ya está, no necesitan más, es Pim Ross Ya está, Elias se movía excepcionalmente bien Para poder recibir los golpes Así que, bien, bien, no me quejo Ya está, es un combate de squash Pero personalmente yo no lo hubiese hecho Porque está la rivalidad aún de Staffman contra a Pim Que, mmm, mmm, mmm ¿Por qué? ¿Por qué me la muestras hace un mes y no me la muestras ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejas hasta el final? No lo sé, yo es que me quejo por todo Ya está, no me hagáis mucho caso Sigue siendo una muy buena idea En general, a nivel de historia Tres estrellas Sufientemente competente Pero, evidentemente, ha sido un squash excepcionalmente bueno No se puede pedir más Es decir, no puede haber más Ya está, no se puede hacer más con un squash Muy bien hecho por parte de Pimp y por parte de Elias El siguiente es Nicky contra Rob Roy Que voy a decir que me gustó mucho el combate Es decir, me ha parecido divertidísimo Resulta que, porque sí, han dado un troscón de reyes match así en plan Hardcore Donde hay regalos y tienes que ir abriendo regalos Y hay cosas Y el objetivo es encontrar un roscón de reyes con mucha nata Y estampárselo en la cara al rival Que, oye, es una tontería Pero es una tontería muy bien llevada Al menos es mejor que ese combate donde sacaron una foto de Scott Hall Porque... son gilipollas esas ahí en la WWE Pero no, esto es una evolución de esos combates extremos un poco tontos Pero me pareció muy simpático Me pareció muy gracioso Le doy solamente dos estrellas porque Si hubiese hecho una cosa bien Se le hubiese dado las tres estrellas Pero sin pensar más dos veces Porque es un combate que no daba para más Resulta que había un momento donde Estaban ya repartiendose las hostias Y estaban buscando un regalo en concreto Y Rob Roy pues se pasó literalmente Un minuto de reloj sin tocar al rival Y decir, mira, que me estás contando tío Tienen las armas ahí al lado Coge cualquiera, yo que sé No sé como lo montarais ahí Ya os he dicho que yo las cosas de dentro no las conozco Pero tenías muchas cosas Tenías muchísimas cosas Si no estaba así Podrías haber cogido cualquier otra cosa Aunque solo sea por no perder el tiempo Luego le cae un roscón de rey en la cara a Lucas Scott Que ahora es el manager de Level 1 Y luego Nicky hace un DDT contra el roscón Falla la cabeza contra el roscón Y luego dice, pues dale, pues placa Le mete la cabeza de Rob Roy al roscón Es gracioso, a mi me ha gustado bien Se movieron bien Simon Hill No sé, no, intento que me llames a Simon Hill Pero no, yo lo intento Pero aún así, Rob Roy lo ha hecho bastante bien Nicky, como siempre, más face imposible Y fue un combate de dos estrellas Que si no hubiese habido ese Pequeño, pequeño problema Me hubiese encantado muchísimo Y me hubiese partido lo hal Que también me he reído Pero... Lo rompe todo Rompe la cohesión de la historia Pero, oye, que ha estado un muy buen resultado La siguiente Simon Hill y Radamathis Contra Jason Jupiter Y BlackAvalon Tres estrellas Ha sido bastante llamativo Pero aún así Le ha faltado espectacular Y digas, ostia Entiendo que no es un mini-mending No está cerca de serlo Pero, oye, no está del todo mal Simon Hill Está a la altura Pero sigue sin destacar Radamathis y BlackAvalon Son muy buenos Pero no sé por qué No les dejan hacer sus cosas Ya está Me quejo del booking Me estoy quejando del booking Siempre me quejo del booking Aún así No pasa nada Me parece que aún así Fue un combate bastante competente Pero, lo dicho Falto de espectacularidad Y no recuerdo ningún momento Que me diga, ostia Ahí va la ostia Fue bien llevado Y no me aburrí Pero salvo eso Aún así me gusta que a Staffman Le hayan vencido Con jugar redas sucias Porque él va de super mega face Es decir, más face Más face Imposible Y me gusta la idea De que aunque se vea Que él se sabe mover Que él sabe hacer cosas buenas Luego se la juega muchísimo Con despistes En plan, el superhéroe Super mega bueno Que es un inexperto Como... No sé Un graneroamericano Que tenía superpoderes Y casi no sabía usarlos Yo qué sé Estoy cogiendo una referencia Necesito referencias para estas cosas A pesar de ello Bastante bien Y vamos al que Para mí es el combate de la noche El combate de Elvis Contra Xenor Contra Silver Cage Y Morganite Por ser el primer contendiente Por el campeonato de Level 1 Tres estrellas y tres cuartos No llega a la mega espectacularidad Pero fue un combate Que manejó excesivamente bien los tiempos Lo hizo muy bien Milimetrado Tanto Silver Cage Como Elvis Morgan y Xenor Sabieron cuando les tocaba Y lo hicieron bien Xenor Que se nota que es el más verde A pesar de ir de amarillo Jajajaja Dios mío Mátame Pues... Se mantiene al nivel Silver Cage Pues me gustó Especialmente Creo que es el luchador de la noche Porque hizo bastante buenos movimientos Pero entre todo Hizo el personaje de una forma espectacular Va de un malo astuto Pero no excesivamente listo La idea de la pizarra Me gusta Y hay un momento Donde está Haciendo un pin A dos de sus rivales Y... El árbitro está afuera Y que hace Silver Cage Cuenta hasta tres Pero claro Como uno es árbitro El otro cree que ha hecho el pin Pero no resulta que es Silver Cage Tocando las almadas Y me ha parecido Excepcionalmente Inteligente Y astuto Y divertido No se como nadie Lo ha hecho antes O no lo he visto antes Me ha parecido Inteligentísimo Y brillante Simplemente Brillante La idea El booking genial Los movimientos bastante bien Sigue sin haber Nada Es muy espectacular Pero bien Ya está Tres estrellas y tres cuartos Combate de la noche Y tiene al luchador de la noche Silver Cage Sí, esto es de 10 Lo sé, lo siento Y para acabar El main event Alexander contra Pelayo Que le doy Tres estrellas Y media Muy En combate Pero sigue siendo algo seco Para ser un main event Me faltó algún momento Hipermeja espectacular Aunque me gustó Cuando salieron del ring Siempre me gusta Cuando salieron del ring A darse de hostias Soy... Soy así A pesar de ello Bueno, personalmente Hubiese hecho que Pelayo Ganase Aunque sea por descalificación Para dar más Más versimilitud Al repackaging De Pelayo Porque le han estado dando Unas promos Y... En serio Yo esperaba que Cifuese Ser más repackaging Seré yo que soy giliposa O yo que sé Habrá pasado algo Yo que sé No es mi problema Aún así Un muy buen evento No son más level 1 Pero saqué algo seco No se lo recomendaría A los que no les gustaba mucho el wrestling Pero oye No lo pasas mal Si te gusta Como por los movimientos Hubo historias arriesgadas Que es lo que me gusta De los level 1 Y el nivel de wrestling Pues bueno, no estuvo mal En general No estuvo... Excepcional Pero oye Se puede ver perfectamente Es muy divertido El siguiente evento De la triple W Eh... Es muy importante Resulta que viene King Ricochet El uno de los mayores Indies del mundo Y... Es eso Se va a llenar Yo estaré haciendo cola Desde la... Una Por... O las doce Desde relativamente pronto Diré con comida Con manta Para poder pasar el día Porque joder Es que va a ser muy largo el día Oh dios mio Tendré que mirar antes O... O... O simplemente Me he perdido En el sitio Pero... Básicamente viene Ricochet a la nave central Es... Es brutal Va a ser brutal O sea... Se sabe que hay como unas 100 personas de fuera Por lo que me están comentando No lo sé Pero va a venir gente de fuera de Madrid Y me preocupa muchísimo Que... Alguien vaya y no encuentre espacio Así que... Yo normalmente Para la triple W Sobre todo en nave central Suelo Y decir a la gente Oye te apuntas a venir A pasártelo bien Y ya está Eso es lo que casi siempre lo hago Que ocurre Que aquí no puedo hacer un grupo No puedo Es que... Literalmente no puedo No puedo colar a nadie No puedo Quizá a una o dos personas Pero no más No... No puedo colar a nadie No puedo guardar sitio a nadie No puedo guardar sitio más Que a los imprescindibles Así que... Eh... Me gustaría poder veros en Ricochet Me gustaría que la gente Viese... Viese... Veintiocho de enero Veintiocho de enero En la calera A las seis Pero vamos Que hay que esperar tiempo Ah... Porque se avecina un... Un muy buen combate Eh... Entre... Ricochet y el niño anónimo Quizá... El mejor luchador de España Si te gusta la Flippy Shit Pero... No... No esperéis que haya mucho espacio Si vais a las cinco Que es cuando os unirá la gente Que ya se empieza a petar Así que... Igual... Si vais a las cinco Lo hagáis entrar Pero por la mínima Pero... No puedo prometeros Que... Os pueda ayudar A ir al sitio Así que... Aun así... Muchísimas gracias a Triple W Como siempre Por hacer estos shows Muchísimas gracias Por hacerlo siempre de gratis Por amor al Breslin Y nos vemos en Fly High Día 28 de enero A las seis de la tarde Nos vemos allí Y... Muchísimas gracias